Tu ru 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 ru, tu ru 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 ru, tu ru 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 ru, tu ru 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 La 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 me recumbe, la 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 me recumbe, la 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 me recumbe, la 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 Anoche, anoche mientras dormía, soñé que tú me querías Y que tú eras para mí, ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba una cosa linda Y que en mis brazos dormías Y que yo era para ti, ay cosita linda mamá Y en este sueñico lindo que tuve Una cosita muy rica te di Te besaba hasta dejarte dormida Y con tus besitos me duermo yo La 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 me recumbe La 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 me recumbe La 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 me recumbe Anoche, anoche mientras dormía Soñé que tú me querías Soñé que tú me querías Y que tú eras para mí, ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba una cosa linda Y que en mis brazos dormías Y que yo era para ti, ay cosita linda mamá La 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 me recumbe 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 La 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 la所 Gracias por ver el video.